Novedades sobre la renovación de Guillermo de Amores Andrés Ibargüet será el primer refuerzo del Deporte Ocali del 2022 Hola, sean bienvenidos a este Deporte Ocali New Bueno, interpretamos con noticias y novedades entre Deporte Ocali y Guillermo de Amores ¿Por qué todavía no hay renovación de Guillermo de Amores? Con Deporte Ocali tiene que ver con un desacuerdo económico Hay un pedido de parte del entorno del futbolista que el club considera alto Por ahora no hay nada arreglado Lo que existe es una contrapropuesta de parte del directivo del Cali Porque se mencionó, se sale de continuar con él en el plantel Ahora depende del jugador, el hecho de aceptar o no es lo que espera antes del inicio de la pretemporada Guillermo de Amores es un arquero que ha sido mencionado como opción en Peñarol También parece tener otras posibilidades Es lo que está analizando y debe definir en breve Deporte Ocali por su parte También maneja un plan B en caso de que el Uruguayo tome la decisión de no continuar Por ahora la renovación que se llevaron a cabo en el equipo de zonas de Teo Gutiérrez y Hernán Menos Guillermo de Amores en Deporte Ocali Llegó del club Atlético Fénix en su país Jugó 46 partidos de la Liga Betplay Fue titular en gran parte del año Además tapó 6 en 6 de la Copa y 2 de la Sudamericana Terminó siendo una pista clave para la campaña de años Por eso el relanzamiento de su carrera Hoy en día vuelve una cotización a el alza Y pues bueno gente, Guillermo de Amores está todavía como dubitativo sobre su renovación Porque obvio, ser campeón pues se lo merece que renueve por más Pero es que él tiene que ver las posibilidades que le ofrece al equipo Le ofrece renovar, jugar Libertadores, jugar la Superliga de Colombia Pues también en su país natal Peñarol la menos requiere Pues él dirá, bueno, soy con mi familia, soy con mi gente Pues el problema es lo económico Si eso se soluciona, el Calio puede renovar por uno o dos años más Ya veremos, si Guillermo de Amores renueva Y si no renueva El más opcionado para continuar sería Pues que el Cali, y ha sonado para el entorno de Portugal Es Edershaw Arquero suplente de Viguera en el Deport de Junior O lo otro es que como los jugadores prestados regresan También llega a Walles ¿Por qué no poner al arquero suplente que estaba de Amores? Ponerlo titular y ponerle suplente a Walles Para que así pues el Cali no tenga que salir comprando arqueros Porque también el arquero excelente es que puede también ir En caso de que no renueve Pero si la hermana pues bienvenido sea Y si no pues muchas gracias por todo lo que hizo Queremos que le vaya bien en su próximo club Por ahora no hay nada escrito Andrés Ibargüen Primer fichaje del Deport de Ocali para este 2022 Luego de su paso por el fútbol mexicano a América y Santos Lagunas Andrés Ibargüen quedó libre Deport de Ocali va por él Hay novedades Hace cinco años que el talentoso campista caleño salió del fútbol colombiano En su momento fue fecha de récord en la historia del Racing Club Por él se pagó cuatro millones de dólares Y terminaron vendiéndolo poco después en una cantidad superior Llegó al Club América en México Estuvo tres años y terminó su vínculo en el fútbol mexicano Jugando para Santos Lagunas Ahora la prioridad es el regreso al fútbol colombiano Deport de Ocali es el destino para Andrés Ibargüen Es el futbolista de 29 años Quien corra vivó con Cortubla, Bogotá, Tolima, Atlético Nacional El cuadro verdurado y Junior Deport de Ocali Apareció como suena para el 2022 Ahora en arranque del año la posibilidad que toma más fuerza Era el cuadro verdurado con campeón vigente del fútbol colombiano Ha enfocado sus esfuerzos en reforzar con él para la liga y la libertad Por ahora Deport de Ocali no anunció a fichar Hizo oficiar las renunciones de Teo Hernán Menos Está trabajando silenciosamente en la consecución de contrataciones para los retos que viene El nombre de Andrés Ibargüen llama mucha atención De hecho fue su rival en la final del 2017 En la que hizo un gol en la transfigurado Para aquella remontada que le dio el título a Atlético Nacional En ese momento pasaría a ser parte de su plantel Lo buscan Hay negociaciones que podrían cerrarse en breve Con él sumándose al equipo Es jugador que no tiene acción oficial desde el 8 de noviembre Cuando disputó 6 minutos ante Atlético San Luis La decisión de Solí de Santos y Lagunas estaba tomada Pues bueno gente Se viene Andrés Ibargüen Primer fichaje Pues que está casi en un 80-90% confirmado Ya para la próxima semana se confirmará en redes sociales Que hacer un jugador de Deportivo Cali Tenemos que hacerme por 2-3 años No que sea por un año Que sea 2-3 años Y esperemos verlo por mucho más tiempo Y que lo vaya muy bien en el Deportivo Cali Y bueno gente con esto llegamos al final de la noticia No me olvides de like, comentario, suscripción Seguimos a mis redes sociales Los links, todos los links Se encuentras acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video No olvides de como siempre la campanita Para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo Como este Yo me despido por el día de hoy Nos encontramos en la próxima ocasión Adiós Ha sido el informe de Deportivo Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali Chau 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 Chau